Esta propuesta nace desde el taller de piano y música de cámara del Departamento de Arte y la idea es mostrar un poco lo que es el repertorio de obras compuestas por compositoras mujeres del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un repertorio que es bastante poco conocido y recién en los últimos años se ha empezado a rescatar. ¿Cómo surgió esa idea justamente de rescatar a estas compositoras? Surgió un poco en parte cuando nos encontramos con las cantantes en el taller, ellas ya tenían una idea y cuando nos juntamos se terminó de dar forma al programa y armamos esta recopilación, es una pequeña selección de un repertorio muy vasto. ¿Quiénes son las cantantes que te van a acompañar en este concierto y cuál va a ser la propuesta artística? Son cuatro sopranos, Valeria Alcántara, Virginia Bordone, Melisa Álvarez y Gabriela Morales, todas ellas cuatro son cantantes del coro polifónico Delfino Cuiriche, dos de ellas son de Córdoba y una de Bahía Blanca que se han venido a vivir acá porque justamente ganaron su cargo en el coro. Por último, ¿hace cuánto tiempo que vienen ensayando y pensando esta propuesta? Bueno, hace varios meses, desde comienzos de año más o menos que nos conocimos y surgió esto y bueno, empezamos a seleccionar las obras, a darle forma al programa.